Bienvenidos al avance del capítulo 16 de la telenovela El amor no tiene receta. Lunita le dice a Lupita que quiere conocer a su mamá ya que le hace mucha falta, pero Lupita le pide que no se preocupe ya que pronto podrá conocerla. Mauro le pregunta a la hermana de Paz si han visto a la niña extraviada, pero la hermana de Paz se niega rotundamente y le responde que no, pero se lo dice con un tono muy asustada. Ginebra está un poco asustada por lo que pasó, pero entonces Esteban está tratando de tranquilizarla y le dice que él siempre quiere defender a su familia de todo lo que le pase. Ginebra le responde que ella está muy agradecida, pero se lo dice en un tono muy convencedor. Esteban le comenta a Castro que debe encontrar quién fue la persona que trajo a sus tipos al lugar y que deben buscar como sea a su hija. Ginebra le toma la mano a Esteban en señal de agradecimiento. Kenzo le dice a Nandi que ella realmente puede dar lo mejor de sí misma y que poco a poco va a ir aprendiendo el arte. Además que va a crecer en conocimiento, pero Nandi le responde que al lado de él todo lo puede ver muy fácil y le sonríe a Kenzo. Jerónimo llama a Gala y le menciona que él fue un poco seco el día de la fiesta y que quería disculparse. Gala le pide que no se preocupe ya que todo pasó. Entonces Jerónimo le pregunta si ella tiene novio y que si es real o solo es para darle celos. Gala le responde que sí es cierto que tiene un novio, que él trabaja pero no tiene dinero ya que humildemente se gana todo lo que consigue. Entonces Jerónimo le pide que piense bien ya que es una persona que no tiene dinero. Luego le invita a tomar un café pero ella le responde que no y le cuelga el teléfono pero todo es una estrategia de Gala para poder llamar la atención de Jerónimo. Nandi le comenta a Kenzo que ella va a dar lo mejor de sí en la empresa para que él se sienta orgulloso. Kenzo le dice que todo estará bien. Nandi le pregunta cómo va el tema con sus hijos. Él le responde y le dice que en la noche tendrán una pijamada y espera que todo se pueda solucionar. Nandi le dice que ella también le desea que todo tenga solución. Elvira y Fofo llegan a un lugar muy feo pero ese lugar no le gusta a Elvira porque es un lugar muy pobre. Entonces no entiende cómo su nieta se fijó en un hombre tan pobre que está en ese lugar tan horrible. Lunita sale corriendo y lleva a Lupita a mostrarle muchas cosas pero en ese momento Elvira llega a la casa de Lupita. Esta al verla solo se asusta y le cierra la puerta en la cara. Paz se encuentra cocinando pero recibe una llamada de Esteban diciendo que le cuiden a sus hijos. Paz le pide que no se preocupe ya que ella lo va a hacer. En ese momento los niños de Esteban se rebelan contra Paz porque ella tiene que darle las razones y no a su padre. Que ella no es nadie para poder tener esa posición. Por lo que Paz le pregunta por qué la trata así si ella solamente hace lo que le ordena Esteban. Y el por qué le tiene tanta rabia. Bosco traga en seco y no le dice nada a Paz. Esteban llama a la policía para que puedan analizar la escena donde llegaron muchos hombres y se llevaron a la hija de Ginebra. En ese momento le muestran a Ginebra a varias personas involucradas en el secuestro. Ella quiere hacer una jugada y dice que se debe balancear a su alrededor. Pero Ginebra solamente se fija en la persona que está tirada en el suelo y dice que esa persona fue la que mató a su marido. Dejando a Esteban muy confundido. Bosco le comenta a Paz que ella no tiene por qué quedarse en su casa. Que ella puede cocinar y largarse para que no esté por toda la casa. Paz le responde que ella solamente recibe órdenes del señor Esteban. Luego le pide que la disculpe. Porque aunque no tiene títulos ella solamente da lo mejor de sí en esa casa. Y que no va a permitir que ni él ni su abuela traten de ofenderla ni humillarla cada vez que quieran. Bosco le menciona que ella solamente puede cocinar e irse. Pero Paz realmente se pone triste y le dice que es bueno que ellos tengan dinero. Porque realmente así no pueden sentir lo que no es tenerlo. Luego se marcha pero los hermanos de Bosco le preguntan a él por qué es tan grosero con Paz. Bosco le dice que ellos no vieron lo que realmente vio él ya que casi su padre besa a Paz. Entonces sus hermanos quedan pensativos. Paz va al baño y menciona frente al espejo que ella debe aguantar lo que más pueda ya que está allí. Porque necesita el dinero para su familia. Esteban le pregunta a las personas que capturaron quién los envió. Ginebra hace un show y le dice a las personas que le quitaron a su esposo y a su hija. Pero uno de ellos dice que Rubio tiene razón. Que ella está muy loca. Los policías hacen una pregunta de cómo conocen a Rubio. Entonces Castro ordena que se lleven a los capturados. Elvira toca la puerta para que Lupita le abra y le grita que no aguanta un segundo más en ese barrio tan horrible. Pero Lupita mientras puede esconde a Lunita para que no la vea y le dice que por favor no salga. En ese momento Lupita abre la puerta a Elvira. Y Lupita exclama que su hija no está en ese lugar y que está en la casa de ella trabajando. Así que no tiene por qué venir a su casa a gritarle y a ofenderla. Pero Elvira le pregunta dónde está nuevamente. Además que quiere que Salomón se aleje de su nieta. Lupita le dice a Elvira que ya se le está acabando la paciencia. Así que le pide que por favor se retire. Elvira le dice que ella lo único que quiere es que Salomón se aleje de Gala porque no quiere que él esté cerca de ella. Luego le dice que ella sabe que odia a su familia y que ellos no van a unirse como familia. Por lo que la madre de Salomón le dice que para que se quede tranquila su hijo jamás se vinculará con su nieta. Fefe le pregunta a Mauro qué hace en la casa del rubio. Mauro le pide que solamente haga caso y que meta todo lo que pueda en esas maletas. Por otro lado el rubio es capturado por la policía por el supuesto secuestro de la hija de Ginebra. Esteban le pide a Castro que haga su trabajo ya que necesita que encuentren rápidamente a la hija de Ginebra. Pero al parecer ella se molesta porque todas esas personas entraron a su casa y ese no era el plan. Pero le piden que no se preocupe ya que todo está fríamente calculado y que va a salir a la perfección. Fefe y Mauro tratan de sembrar todo tipo de documentación y pruebas contundentes que tengan que ver en contra del secuestro de la hija de Ginebra. De esa manera es para que se puedan llevar a rubio preso y Ginebra no tenga nada que ver. Ella se muestra un poco quebrantada por lo que le pasó con su hija supuestamente y así demuestra que se siente mal. Esteban puede tener misericordia de ella. Luego le pregunta si ella conocía al tal rubio. Ginebra niega y dice que no conoce nada. Luego se hace la que le duele lo que le está pasando y abraza a Esteban pero todo lo hace con la intención de que él se pueda fijar en ella. Paz sale del baño un poco más calmada después de haber recibido el insulto de Bosco. Pero entonces en ese momento recibe una llamada de su madre Lupita. Le dice que Elvira fue a la casa. Paz se preocupa mucho y le pregunta si ella pudo ver a Lunita. Lupita le pide que no se preocupe ya que no pudo verla. Luego le comunica que ya es hora de que ella le cuente la verdad a Ginebra de lo que está pasando. Pero Lupita le pide que no le haga caso y que regrese a esa niña antes de que se meta en un problema más fuerte. Paz cuelga la llamada en ese momento. Gala se le acerca y le dice que lo siente mucho por la actitud que tuvo su hermano y que por favor la disculpe. Ya que realmente a ellos les está pasando muchas cosas malas y que se sienten muy mal. Por eso su hermano se comporta así. Paz le pregunta a Gala si conoce a la familia Barragán. Gala le responde que no conoce muy bien a esas personas pero que su papá es quien tiene trato con esa familia. Entonces Paz le comunica que pensaba que tenía más relación con esa familia. Gala le pregunta por qué le interesa saber. Paz le responde que solamente tenía curiosidad. Elvira le dice a la madre de Salomón que su nieta no puede estar con un tipo como ella que es un vividor. Y que no trabaja, que solamente se quiere fijar en su dinero. Pero la madre de Salomón le responde que su hijo realmente es trabajador y no tiene intenciones de nada de lo que ella está diciendo. Salomón entra y le dice a Elvira que él no está pendiente del dinero ni nada de eso porque realmente Gala se fijó en él. Entonces Elvira le ofrece dinero a la mamá de Salomón para que se pueda alejar de su nieta. La mamá de Salomón le pregunta si le dará el dinero que ella quiere. Elvira le da mucho dinero pero la mamá de Salomón le responde que no necesita de su dinero y empieza a romper todo lo que le dio. Y le pide que se largue de su casa ya que no quiere verla más por allí. Elvira se marcha y antes le dice que se las va a pagar. Pero en ese momento Salomón se pone muy triste al escuchar todas las palabras que le dijo Elvira y se pone a llorar. Pero su mamá le dice que ella siempre estará para él y que va a luchar por su bienestar. Fefe le manifiesta a Mauro que ya es hora de irse ya que lo pueden ver. Pero Mauro le pide que se calme ya que él es quien manda y le pide que no se preocupe. Entonces Mauro le ordena a Fefe que se quite los guantes. Pero Fefe quiere que Mauro diga que él fue contratado y que debe hacer todo lo que él diga. Además que no le va a quedar mal ni a él ni a Ginebra. Entonces Mauro le responde que eso está bien y que debe hacer lo que le ordena. Mauro le dice a Fefe que ponga todas sus huellas en todos los documentos y lo que sembró en la casa del rubio. Fefe no quiere hacerlo porque después la policía se puede dar cuenta. Mauro está con un arma y obliga a Fefe a que ponga las huellas pero él queda muy asustado. Mauro se echa a reír ya que solamente estaba probando de que Fefe fuera fiel a sus órdenes y le dice que todavía no quiere que lo atrapen. Luego le advierte que si él le llega a mentir va a terminar peor que el rubio y que si se dan cuenta él podría decirle a todos que fue su plan. Fefe queda muy asustado con esas palabras de Mauro. Cuando Esteban entra a la casa del rubio ve fotos de toda su familia y queda realmente asustado y le pregunta a Castro por qué tiene fotos de su familia. Castro le pide que no se preocupe ya que mandó a organizar y a verificar todo lo que está en ese lugar. Por lo que Esteban le comenta que debe averiguar lo más que pueda. Mauro llega a visitar a rubio a la cárcel y le dice que nunca debió jugar con fuego porque se va a quemar y que en ese momento él debe declarar todo lo que le va a decir porque si no va a atentar contra su familia. Fefe le muestra la foto de su esposa y sus hijos ya que si él no hace lo que Mauro le pide matará a sus hijas. Por lo que el rubio mira con ojos de rabia y se queda callado. Fefe le entrega a Elvira el resultado que estaba esperando. Al abrirlo se da cuenta que Ginebra es hija de ella entonces queda realmente muy aterrada. Esteban está muy desesperado porque necesita saber dónde están todas las personas que le han hecho daño. Ginebra juega con su mente y le dice que debe averiguar todo porque la muerte de su esposa no puede quedar en vano. Entonces Esteban exclama que van a pagar todo lo que le pasó porque esa persona que mató a su esposa le quitó la felicidad a sus hijos. En ese momento llega Paz y le pregunta a Esteban qué pasa. Esteban le dice que hubo un problema en la casa de Ginebra ya que llegaron personas que se robaron a su hija. Ginebra le dice a Paz que solamente quiere conseguir a su hija. Pero Paz le recuerda las palabras que le dijo Lunita de que ella quería conocer a su madre. Entonces le dice a Ginebra que tiene algo muy importante que decirle. Por su parte Ginebra le pide a Esteban que le diga a sus hijos que él la salvó y que es un héroe. Esteban sale a hablar con sus hijos. Ginebra le pregunta a Paz qué está pasando que por su tono y su mirada parece ser algo muy importante. Lupita se siente muy estresada por todo lo que está pasando en su casa y realmente pierde la paciencia. Y le grita a Lunita que deje de derramar lo que está echando en el sofá. Pero mientras Lupita le grita a Lunita, esta puede recordar como su madre Ginebra le pegaba con su cinturón y le dijo a Lupita que cuando ella derramó pintura en las cosas de su madre, esta le pegó mucho con el cinturón y le dolió demasiado. Lunita solamente llora tras recordar toda esa mala escena que vivió con su madre cuando la golpeaba demasiado. Por lo que Lupita trata de consolarla y la abraza diciéndole que todo va a estar bien. Además le pide que no se preocupe y que no llore porque todo va a pasar. Paz le dice a Ginebra que realmente se siente bien, que no le haya pasado nada. Pero a Ginebra le pide que le cuente lo que le está pasando. Paz le dice que le va a hablar sobre su hija. En ese momento recibe una llamada de su madre en la cual le pide que no diga nada a Ginebra sobre su hija ya que Lunita recordó que Ginebra le pegaba demasiado y deben averiguar si Ginebra realmente ama a Lunita. Paz le dice a su madre que está bien y le cuelga. Pero entonces Ginebra quiere saber que es lo importante que tiene que decirle. Paz le miente y le dice que recordó una cita en un grupo de mujeres para que pueda desahogarse. Pero Ginebra parece que se dio cuenta de que Paz le está mintiendo. Los hijos de Esteban le reclaman a su padre porque están pasando muchas cosas malas ya que él estuvo en peligro y le dispararon. Bosco le exige a su padre la verdad ya que le había dicho que quería que fueran unidos así que le exige que le diga la verdad. Esteban le dice que tiene razón y que le va a contar todo lo que le pasó. Por lo que procede a describir quién fue el asesino de su madre. Sus hijos le preguntan quién fue el asesino de su mamá. Esteban exclama que más adelante va a ver quién es el asesino de su madre y les dirá quién es. Elvira recuerda cómo Ginebra y Mauro le decían que desde pequeño fueron abandonados por su madre. Elvira comenta que cuando Ginebra sepa la verdad la va a odiar para siempre por lo que solamente se echa a llorar de la tristeza. Mauro le dice a Rubio que debe culparse de todo lo que está pasando pero Rubio le dice que se las va a pagar porque jamás pensaron que ellos le iban a dar la espalda. Mauro le dice a todos que el Rubio fue quien traicionó a todos. Que su familia y todos van a vivir un infierno si él no hace las cosas que están ordenando. Y que él decide si coopera o vive o niega y muere y que si llega a negarse le va a suplicar que jamás le haga lo que le va a hacer. Entonces Rubio le dice que él gana ya que va a hacer lo que quiere. Kenzo le comenta a Nandi que es una gran empresa donde ella se encuentra y que allí puede realmente crecer como persona. Nandi le responde que ella no lo va a traicionar y que va a dar lo mejor de sí para ser una buena trabajadora. Kenzo le pide que se relaje y puedan echar un partido de ping pong para que pueda relajarse pero Nandi le agradece por tenerla en cuenta ya que en otras empresas jamás le han dado la oportunidad de poder trabajar ya que siempre la criticaban por lo que veían físicamente más no por lo que tenía en su corazón. Kenzo le pide que no diga esas cosas y que no se preocupe pero Nandi le responde que ella realmente ha sufrido demasiado y allí le cuenta toda la verdad diciéndole que ella es una mujer trans pero Kenzo la escucha y no dice nada. Esteban le pregunta a Ginebra si se quiere quedar a comer ella obviamente acepta la invitación entonces Esteban le pregunta cuál era el tema que Paz quería hablar con ella. Ginebra responde que solamente Paz le consiguió un cupo en un grupo de mujeres para que ella se pueda desahogar de sus problemas. Paz recuerda las palabras de su madre cuando le decía que Ginebra maltrataba mucho a Lunita así que piensa que realmente Ginebra es una doble cara. Lupita le prepara un poco de comida a Lunita para que se calme. Ella le da las gracias y pide que disculpen a su perrita por haber hecho tanto daño en la casa por lo que Lupita le pide que no se preocupe y se echa a reír. Lunita le pregunta si conocen a su mamá esta le responde que más adelante la podrá conocer pero la niña no quiere ser una roble ya que no le gusta. También le pide que por favor no la dejen porque su mamá siempre le pegaba y que puede recordar solamente eso. Posteriormente le pregunta si su mamá es mala pero Lupita le dice que ella es apenas está recuperando su memoria y le pide que no piense esas cosas. Luego le dice que aunque no tengan la misma sangre la quiere como una hija. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.